¿Qué es la expectativa de la gestión municipal? Me hubiese gustado que el señor Intendente fuera claro y mencionara qué es lo que va a hacer con cuestiones que para nosotros y para la comunidad creemos son importantes. El tema del trabajo, el tema del acceso a la tierra, los problemas de adicciones y violencia familiar, los servicios públicos, son temas tan importantes que a mí en lo personal me hubiese gustado que lo mencione más claramente.